La Distribution es su fuente de productos para el transporte industrial y comercial de TE Connectivity. Ya sea que se encuentre en la industria de vehículos todoterreno, marítima, transporte de mercancías, construcción o de agricultura, puede confiar en que los productos para el transporte industrial y comercial de TE Connectivity resistirán las peores condiciones y lo mantendrán en movimiento hacia adelante. Elegir al proveedor adecuado es tan crítico como elegir los conectores correctos para su sistema eléctrico. La Distribution es una empresa apasionada por la excelencia que entiende los desafíos que enfrentan los clientes. Nuestro equipo del servicio de atención al cliente, altamente capacitado, ofrece un excepcional conocimiento de los productos. Están a solo un llamado de distancia y están aquí para ayudarle a responder las preguntas técnicas más complejas. Nuestros gerentes de cuentas están disponibles para brindar asistencia de diseño personalizada, soporte técnico y capacitación sobre productos. Con un inventario amplio, sin cantidades mínimas de pedidos, entrega a tiempo desde nuestras bodegas en todo el mundo y personal experto y altamente capacitado, La Distribution está dedicado a brindar una extraordinaria experiencia a los clientes.